Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comacer.com En este video te voy a mostrar como funciona una tarjeta de crédito, por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comacer.com Las tarjetas de crédito son una forma común de pago en todo el mundo Pueden ser muy útiles pero también pueden ser confusas si no estas familiarizado con su funcionamiento Ahora en este video te voy a mostrar como funciona una tarjeta de crédito, sus características y los diferentes usos que le puedes dar Presta mucha atención que te voy a enseñar de forma fácil estas acciones Muy bien, lo primero que debes tener en cuenta es saber como obtener una tarjeta de crédito Lo primero que debes hacer para usar una tarjeta de crédito es solicitar una Para obtener una debes cumplir ciertos requisitos de ingreso y crédito Una vez que te aprueben tu solicitud vas a recibir una tarjeta física y un número de cuenta como esta que se observa aquí También debes comprender los intereses de las tarjetas de crédito Al utilizar una tarjeta de crédito debes pagar un interés sobre las compras que realizas Si no pagas el total de tu cuenta mensualmente Estos intereses normalmente varían según la tarjeta y el banco Así que te debes asegurar de leer cuidadosamente los términos y condiciones de tu tarjeta de crédito También tienes que elegir una línea de crédito La línea de crédito es el límite máximo que puedes gastar con tu tarjeta de crédito Esta línea de crédito puede ser fija o variable y está determinada por el banco emisor de la tarjeta También puedes utilizar la tarjeta para compras Una vez que tengas tu tarjeta de crédito y una línea de crédito asignada Puedes comenzar a utilizarla para realizar compras Por ejemplo puedes usar tu tarjeta de crédito para comprar productos o servicios en tiendas físicas y en línea Pero también la puedes utilizar para pagar ciertos productos e incluso pagar servicios Y por último puedes pagar la cuenta mensual Al final de cada mes recibirás una factura de la tarjeta de crédito que te informará sobre el dinero que debes pagar Puedes pagar la factura completa o solo una parte y pagar el resto en cuotas Siempre y cuando pagues los intereses en ese caso En resumen, una tarjeta de crédito te permite realizar compras sin tener que usar efectivo o transferencias bancarias Te otorga una línea de crédito que es el límite máximo de dinero que puedes gastar También puedes utilizar la tarjeta para comprar en tiendas físicas y en línea Y debes pagar la factura mensual para evitar intereses adicionales Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta financiera útil Pero siempre es importante leer cuidadosamente los términos y condiciones antes de utilizarla Con esta información tienes la herramienta necesaria para comenzar a utilizar tu tarjeta de crédito de forma responsable y estratégica No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós